Bueno gente, estamos en un nuevo minijón En este caso estamos aquí con el señor Torete ¿Pasa? Con el señor Isma Buenas Con el señor Agustín que está aquí escondido detrás de esto Que da miedo salir Y con el señor Ampito que está aquí deslizándose Y vamos a hacer una cosa bastante chula que es la patata caliente Como veis yo tengo aquí dos granadas Y vamos a hacer lo siguiente Tenemos una habilidad que es la de... Aunque no me salía la de chaleco antibalas Y bueno, como estáis viendo, lo que vamos a hacer es lo siguiente Yo le voy a pasar piñas, granadas Al señor Torete Y al tener todos la habilidad de... ¿Cómo se llama? Chaleco antibalas Pues... Bueno gente, estamos de nuevo en un nuevo minijuego Y en este caso estamos aquí con el señor Torete ¿Buenos chavales? Señor Isma Buenas El señor vagabundo que está aquí tumbado aquí Que es Agustín Y también está por aquí Ampito dando vueltas a la canasta Como si no hubiese un mañana Y vamos a jugar un minijuego bastante chulo Que se llama la patata caliente Todos tenemos la ventaja de chaleco antibalas Y bueno, yo tengo dos pillas Entonces lo que vamos a hacer va a ser ir pasándonos las granadas Y como tenemos la habilidad de... Bueno, la ventaja de chaleco antibalas Pues siempre se va a ir reiniciando Podemos ir ahí jugando con aguantarla más tiempo o menos Y yo por ejemplo se lo paso a Torete Torete se la tiene que pasar a Isma Isma a Agustín Que no sé dónde está realmente Está aquí escondido por la vida Agustín a Ampiter Y a Ampiter a mí Vamos a ir dando vueltas así Y al que le explote Pues se quedará eliminado Y haremos bastantes partidas Así que nada, venga, vamos a empezar Ampiter Ojo No, no Ustia, ostia, ostia Toma Que cabrón Que cabrón Y a cogerla Venga Torete eliminado Vamos entre los otros tres ¿Estáis listos? Vamos a ir cambiando ahora al ritmo Al ritmo donde queramos Venga Cabrón, cabrón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Me la metió por aquí Por la esquina de la vida, tío A ver, ha sido un efecto un tanto raro Gente, para que los pases no sean tan malos Tenemos aquí a dos árbitros Los que se eliminen serán árbitros Y ellos deciden si los pases son decentes o no Si no son buenos pases Pues quedará eliminado El que haya hecho un mal pase Así que venga, vamos allá Agustín ¿Cómo lo aguanta? ¿Cómo lo aguanta? Toma 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 Madre mía Madre mía ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh! El Agustín es un ratito Que cabrón Que caí mantiendo la granada hasta el final Que cabrón Que cabrón Que cabrón Bueno gente Solo quedamos Agustín y yo De las primeras rondas Así que venga Vamos allá Agustín No le empases mierda O sea, así que te conozco Eh, espérate que me la has tirado un poquito ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oye, Agustín Mi pregunta ¿Tú tienes? Agustín, ¿tú tienes chaleco antibalas? Vale, ahora digamos que No tienes chaleco antibalas Por eso me has tocado en la cara, tío Venga, a ver La compra de Skype Venga, reiniciar la partida La compra de Skype No, 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 ya lo tengo Ya lo tengo Sí, lo cojones, venga Sí, que lo tenía en otra clase Y no me da cuenta Tenía la misma arma Y por eso me he puesto de hecha Yo veo, yo veo Agustín una ronda eliminada Sí, 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 sí Me tenía dos piñas No, no, no Ponte aquí Ponte aquí Ponte así de culito De culito Agustín Ponte de culito Así Cada uno le puede dar una bala Vale Tiene una granada Venga, dos granadas Una piña, tío Yo he lanzado esto, no lo veo Qué cabrón hay yo Yo jodiendo la vida Buen pase, buen pase Toma Torete va a hacer un pase Aguanta el pirro, ¿cómo aguanta? ¿Cómo aguanta el cabrón? A Peter Agustín, perdón Agustín va a hacer el pase Madre mía, ¿cómo aguanta? Le explota Oh, ¿qué pase? ¿Qué pase? Para Dici Para Dici Madre mía Me he dejado corta, ¿sabes de ese cabrón? Me he dejado cortísima ¿Dónde está? ¿Cómo aguanta? Oh, qué cabrón Oye, el pase está muy pocho, eh El pase está muy pocho El pase está bien Final entre Agustín y Torete ¿Estáis listos? Me has hecho un misterio ¿Estás listo? I'm ready, bro Que alguien le tire una granada Dale, Peter Let's go La tiro yo ¿Quien está tirada? Ah, vale Corre, corre, Rocío Joder, joder Mira cómo aguanta Mira cómo aguanta Tiene un plazo fuerte, ¿eh? A ver A ver, a ver, a ver Quédate que se va a un tip, vamos Venga Madre mía, que pasen más buenos Parecen Xavi, parecen Xavi Aguanta Salta Oh, salta Oh Mira, a la esquina, a la esquina Que se pase Oh Oh, shit Que la recibo, Ampite Compañero Hombre Hombre, cómo se la pasa a Dici Haciendo ahí un campo Cruzando Madre mía Torete, torrete, torrete Torete, una vuelta La de acá Hasta 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 Torete Joder, la tercera final de Giorgio versus Torete Sí, la final es el Basa Madrid Giorgio es mucho Giorgio, tío Torete es mucho Jim, tío a mí no irais al pie de Torete, uy, así señor yo, a ver el pie de me así, confirmado venga, vamos que hay ese que balón, que hay ese que balón ahí va, ahí va mira, te lo tiro para allá que no hombre, que no, vale, vale pues mira, mira lo que te voy a hacer yo, me tumo y vale, perfecto madre, de verdad y... madre mía nada, torete for the win